Catamarca S Noticias recorrió el Ministerio de Salud de la provincia, donde encontramos pasillos completamente a oscuras. Otra característica que llama la atención, la ausencia total de cestos de basura. Si bien encontramos las instalaciones en estado de limpieza, en el recorrido que realizamos por los pasillos del organismo, brillaban por su ausencia los basureros. Es decir, que la gran cantidad de gente que por día transita estas instalaciones no tiene dónde arrojar los residuos. Además, la falta de iluminación es una constante en los largos pasillos, en donde muchas personas deben hacer cola, esperar, en muchos casos por largos minutos hasta ser atendidos, casi en la oscuridad total. Además, fuentes del Ministerio nos informaron que en las oficinas no tendrían internet, porque la gestión anterior habría dejado una importante deuda con la factura telefónica. Un lugar al que gran cantidad de catamarqueños se ven obligados a ir para realizar distintos trámites, pero que tiene evidentes fasas estructurales para su atención. Gracias. 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 Gracias.